Hola, ¿qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos en esta ocasión para hablar con Óscar Fernández, portavoz del grupo municipal Irabas y Ganar. Muy buenas, Óscar. ¿Qué tal ha empezado el año? ¿Con mucho trabajo? Pues sí, la verdad es que el inicio de año generalmente suele ser un poco tranquilo, pero está habiendo demasiadas noticias y novedades que supongo que me voy a preguntar. Sí, ahora hablaremos de ellas, pero como en diciembre no tuvimos la oportunidad de hablar de esos presupuestos, me gustaría saber por qué, tu punto de vista, tu posicionamiento en contra que salían adelante al aceptar estos presupuestos del equipo de gobierno. Sí, sí, yo entiendo que igual a la ciudadanía le he hecho que no, porque al final pide que entre los diferentes partidos políticos haya acuerdos, sobre todo en el tema de presupuestos, pero hay que decir, pues si acaso no lo sabe, que este grupo Irabas y que solo tiene un concejal que soy yo, ha estado en los principales acuerdos. Entonces estuvimos en dos presupuestos, en dos acuerdos presupuestarios, en ninguno de los dos se cumplió, más que se cumplió un 10% de lo acordado, pero eso no es lo peor. Lo peor fue que, por ejemplo, salió en pleno una consulta ciudadana, que es la ampliación del tranvía del sur, que el alcalde la paralizó de manera autocrática, desde mi punto de vista, y también entendemos que tampoco se ha cumplido con la ciudadanía con el tema de los presupuestos participativos, con ese recorte del 50%. Por lo tanto, como no se puede, entendemos desde nuestro punto de vista, acordar con el equipo de gobierno, porque no cumple su palabra, pues votamos que no para que hubiera una prórroga presupuestaria e ir proyecto a proyecto. ¿Qué supone para ti estar en esta prórroga presupuestaria? Bueno, está claro que no es la mejor noticia, pero tampoco es dramático. Se han vivido en otras legislaturas prórrogas presupuestarias con diferentes alcaldes, y al final, en esta, con también un cambio en el funcionamiento del ayuntamiento, que cuando introdujemos los grupos de izquierdas, tanto Bildu Podemos como Irabas, en el primer acuerdo presupuestario, esto va a facilitar que todos los proyectos importantes de la ciudad tengan que debatirse proyecto a proyecto, y esto va a facilitar que vayamos hacia una mayor transparencia en instituciones, y el no hacer una valoración o un presupuesto en conjunto, sino ir valorando proyecto a proyecto. También señalabas que el modelo de ciudad de Gorko-Hurtarán se centra, ¿no?, si prende el dinero en las obras y no en las personas. Sí, cuando hablamos de obras no hablamos de grandes infraestructuras como en el pasado. Nosotros lo que decimos es que queremos que ha entrado en esa enfermedad de inaugurar todas las cosas posibles cuanto antes y que se vean en la calle. Es tan claro que hay remodelaciones que son importantes, pero creo que en los presupuestos y en las propias palabras del propio alcalde y el equipo de gobierno se centran, solo se está hablando de que se va a reformar tal plaza o tal calle, y creemos que se ha olvidado de las personas, de ese cambio fundamental, que son las personas un cambio de hacer una política diferente que lo que propusamos desde Irabas y Ganar. También en diciembre se presentó el primer diagnóstico LGTBI, gracias a que se respetó una de las partidas. ¿Qué resultados reflejaba este diagnóstico? Bueno, son unos resultados que, aunque eran esperados, siguen siendo bastante alarmantes, ¿no? Como era que la mayor parte de los encuestados vivía una sensación, había vivido alguna sensación de homofobia en nuestra ciudad. Y es algo que nos debe hacer reflexionar y también ponernos sobre aviso el seguir trabajando por una Victoria Astris que apueste por la convivencia, por el respeto a las personas LGTBI. Y cuando antes yo comentaba el cambio de chip de hacer política, nosotros hablamos de cuestiones como esta. Un diagnóstico LGTBI que no se había hecho, que hay pocos ayuntamientos que lo han hecho en el Estado español, se ha hecho aquí en Victoria Astris y tiene que servir como un baluarte para empezar a calendarizar una serie de acciones y a seguir trabajando, al igual que se ha hecho con la violencia hacia las mujeres, pues seguir trabajando hacia esa violencia hacia personas LGTBI, el combatirla y el salvaguardar los derechos de este colectivo. ¿Qué es lo que más nos ha destacado del informe? Quizás esto que nos comentas, que siga habiendo ese tipo de violencia igual, más de la que en un principio esperabais. Sí, y sobre todo porque, aunque también era más o menos previsible, no solo hablamos, vamos a decirlo, de una violencia en la calle. Quizás esa violencia invisible, la que no se ve, la que también sufren muchas mujeres, pues es la que se violencia hacia personas LGTBI en diferentes ámbitos, como en el trabajo o en el deporte especialmente. Y eso es una circunstancia que, como antes he comentado, nos tiene que hacer reflexionar para seguir avanzando hacia una sociedad mucho más ética y que apueste para la convivencia. Una vez ya conocido este diagnóstico, ¿qué propuestas se plantean? Bueno, ahora estamos en el proceso de calendarización y de acciones. Desde Irabas y Ganar, y los grupos que lo componemos, tantos que han hecha como a Cuberdeac, en sus diferentes ámbitos, ya hemos dicho que una de las primeras acciones o de las propuestas que realizamos, a partir de esa agenda LGTBI que se está trabajando, es una formación. Una formación no solo a la policía municipal y al personal de los servicios sociales, ante posibles casos de homofobia que se han dado en nuestra ciudad y que, al igual que la policía y los servicios sociales tuvieron una formación para saber cómo actuar ante casos de violencia hacia las mujeres, pues con este tipo de circunstancias también. Y es un asunto que entendemos que puede ser preditario y que puede ser a corto plazo. Otra de las iniciativas que llevaste al Pleno consistía en realizar una comida popular con alimentos que hubieran ido a la basura, pero que en realidad son comestibles. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, la iniciativa se llama FIDI, no es una iniciativa que ni siquiera venga de los partidos que componemos, sino que es una iniciativa popular que se está viviendo en todo el mundo, se ha realizado en ciudades como Nueva York, Londres, París, en el estado en Zaragoza. Y ahora entendemos que va en línea también del plan de residuos, donde se recoge que hay que reducir la comida que tiramos a la basura, no solo la ciudadanía, sino especialmente las grandes superficies, los supermercados, y lo que no se ve, que son toda aquella comida que se produce, que se cultiva, pero que como no están las condiciones que hemos considerado óptimas para el consumo, pues se desecha, ¿no? Y con eso se hacen iniciativas, una labor de sensibilización para acercar a la ciudadanía, este problema puede ser una comida popular. Es cierto que en la mayoría de ciudades esa comida popular se hace para 5.000 personas, nosotros no quisimos ser tan pretensionosos, quizás para el primero, y sobre todo es que también se haga partícipe a diferentes ONGs que están hablando, concienciando el consumo responsable, y también, lógicamente, al sector primario, que es el que está sufriendo esta problemática de tener que desechar comida que estaba apta para el consumo. Entiendo que el objetivo principal es concienciar a los ciudadanos de que sea comida, de esos desechos, ¿no? ¿Los vitorianos tiramos mucha comida? Bueno, aunque no tenemos, por lo menos yo no conozco un estudio exacto de Vitoria Gasteis, sí que se conocen estudios, ¿no? A nivel estatal y a nivel europeo, y es muchísima comida la que se tira, y creo que realmente esto no se hace reflexionar, ¿no? Antes, aunque yo no lo he vivido, ¿no? O sea, nuestros amores haitites sí que aprovechan más la comida, quizás por otras épocas más de penuria, que espero que no volver a repetir, pero creo que hay un término medio, ¿no? Es muy complicado, o sea, todo esto engranaje no solo parte de un ayuntamiento ni de la ciudadanía, estamos dentro de una producción consumista, donde también la imagen es muy importante, y la imagen también de los alimentos es muy importante, o sea, que hay muchas cosas que cambiar, que sea más profundo de lo que, lógicamente, sería esa comida popular, pero bueno, esto es una iniciativa más para intentar concienciar. ¿Esa comida popular en qué consiste exactamente? ¿Cómo se organiza? Bueno, pues eso también corresponde a lo que nosotros consideramos un grupo de trabajo, ¿no? Te puedo comentar lo que se ha hecho en Zaragoza, que es con las personas con las que hablamos, ¿no? Hay una serie de ONGs con, por ejemplo, está allí Slow Food en Zaragoza, que es la que nos gustaría que aquí también participara, también hay organizaciones ONGs de consumo responsable, aquí tenemos varias ONGs que están dentro de los anchos con Chumitu, que ojalá también pudieran participar, el sector primario, las instituciones, en fin, a grosso modo sería recopilar del sector primario y de grandes superficies esos alimentos que se tirarían y después, a través de los cocineros, pues preparar una, puede ser una alubiada, por ponerlo un poco más cercano a lo nuestro, o cualquier tipo de alimentos, pues para que después la ciudadanía, pues fuera allí a comer, a disfrutar de un día festivo y sobre todo a concienciarse, ¿no? De que esos alimentos que iban a ir a la basura, realmente están comestibles, están súper buenos también. ¿Estáis trabajando en ello, entiendo? Bueno, de momento como fue antes de Navidad, tampoco nos ha dado tiempo a ponernos, pero la idea es ponerlo en marcha este año. El CEA, que es el organismo responsable de mi ambiente del ayuntamiento, lo vio con buenos ojos. Tampoco creemos que es una iniciativa que deba comandar este grupo y la basura, sino que ahora nuestra pretensión es que sea a través del CEA quien lo coordina, que tiene más recursos humanos y lógicamente es el responsable y esperemos que este año podamos vivirla. Bueno, nos centramos ya en este 2018 y comenzabais el año denunciando que los trabajadores de Sidalaba no habían cobrado en enero, desde el consistorio aseguraban que el convenio estaba elaborado, que solamente quedaba firmarlo y esto permitiría, decían desde el ayuntamiento, no ingresar el 25% de la totalidad de los ingresos de la entidad y así hacer frente al pago de las nóminas. Sí, aquí, la circunstancia, porque es complicada, yo entiendo que la gente que no lo vive en el día a día es complicada. La circunstancia de esto es que hay algunos servicios sociales del ayuntamiento correspondiendo a Sidalaba, la mayoría son servicios a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que son los albergues municipales, que son las personas sin hogar, que acuden allí. Bueno, pues no se realiza de manera directa, es decir, no se realiza directamente desde el ayuntamiento, sino se subcontrata, en este caso, a ONGs. A través de un convenio. ¿Qué pasa con los convenios? Que el convenio, hasta que no se firme, no reciben el primer trimestre, lo que sería el 25%. Lo que ha pasado hasta ahora es que esos convenios no se firmaban hasta febrero. ¿Qué ocurría? Que las ONGs tienen que tirar de sus recursos, que generalmente no tienen porque viven en el día a día, para los trabajadores o, si no, los trabajadores, en este caso, trabajadoras, porque la mayoría son mujeres, no cobraban el primer mes. Esta circunstancia se intentó corregir el año pasado, en palabras del concejal delegado, pero, sin embargo, hemos visto que este año se podía volver a reproducir esa situación y, por eso, nosotros hablamos con las trabajadoras de Sidalaban, nos trasladaron la posibilidad de intentar, entre comillas, lo de presionar para que se realizara la firma antes y, si no me equivoco, ya esta semana incluso se podría firmar ese convenio y tener todo ya solucionado. Pero esperemos, desde nuestro punto de vista, es de ir a base a ganar, creemos que la solución final tiene que partir por una gestión directa de estos servicios. Es decir, que el Ayuntamiento los gestione para estar todos los trabajadores con unas condiciones óptimas, no solo en estos servicios, sino remunicipalizar otros servicios y que cobren el día a día para unos derechos tan básicos como es el cobrar que no dependa de la firma de un papel. Sí, el convenio que van a cobrar este mes, pero que no vuelva a ocurrir, tampoco, también al año que viene. Conocíamos también que el ministro de Fomento confirmó que ayer que la Y Ferroviaria Vascas se va a conectar con Pamplona a través de Vitoria. ¿Qué te parece? Bueno, yo lo primero sí que me gustaría tener más datos, porque lógicamente aquí lo que está viendo, también porque corresponde más al gobierno español, es que estamos teniendo muy poca información más allá de estos actos que, desde mi punto de vista, son más propagandísticos que realmente de calado y conocer realmente el trazado. Lo que sí que está viendo es que, primero, va a haber tres vías, la de Burgos, la de Logroño y la de Pamplona. Es decir, nosotros, más que desde Irabas y Ganar, lo supongo que lo componen EQUO e Izquierda Unida, que estamos en el Estado, ya nos hemos posicionado en contra del tren de alta velocidad, porque entendemos que es un medio de conmoción que, al final, cuando hablamos que es elitista, entendemos que en la mayoría de rutas ferroviarias que tenemos, se ha duplicado el precio de los billetes. Entendemos que el impacto medioambiental es bestial y lo vamos a vivir aquí, porque se van a crear tres rutas que van a pasar por nuestro territorio, que veremos cuál es el impacto, especialmente la de Logroño a Vitoria, que puede pasar por la Rioja a la vez, el impacto que puede tener en nuestro medioambiente. Y también porque, lógicamente, tenemos que vivir a una cuestión clave que para nosotros sea prioritario. No tanto por ese trayecto Pamplona-Vitoria, que tampoco puedo detallar mucho, porque no lo conozco más que de lo que ha aparecido en medios, pero sí el de Burgos a Vitoria, que se hablaba del transporte de mercancías, que finalmente no va a ser así, aunque ahora se habla de un ancho de vía, pero no es la solución. ¿Por qué era importante el tema del transporte de mercancías por las vías del tren de alta velocidad? Porque entendemos que el futuro pasa por intentar que no haya tanto transporte en carretera, sino el transporte en vías ferroviarias. Y esto no va a suceder así. Es una mala noticia desde nuestro punto de vista, no solo para Los Cádiz, sino concretamente para Gasteiz. Y bueno, pues entendemos que esto, encima, la última justificación que entendíamos que podía hacerse del TAP, pues ya se desecha. Yo creo que el tren de alta velocidad se ve como un mantra, en la mayoría de líneas son deficitarias. En Francia ya vimos cómo se parizó hace tiempo, aquí tenemos más trayectos que en otros países de Europa, y veremos en un futuro cómo las decisiones que estamos tomando ahora son malas decisiones. Y hablamos también de los toros, porque este año en las fiestas de La Blanca no se va a realizar esa feria taurina. Es el segundo año que no vamos a tener feria taurina en La Blanca, porque ninguna empresa no ha solicitado la gestión de esta feria. Sí, yo creo que el que se quede de cierto este concurso, para mi punto de vista, es una buena noticia. Yo creo que al final es un éxito de todo el movimiento antitaurino, que durante mucho tiempo se ha estado esperando este momento. También es cierto, desde mi punto de vista, que ya teníamos una ordenanza, tenemos una moción en pleno que llevamos desde Irabas, y que era la, bueno, denominar, Vitora Estadística Libre Mata a todo animal, que más allá de ese título se centraba en que en el día de la arena no podía haber actos de tortura hacia los animales. Creo que con esto ya había recursos suficientes, como para no haber sacado el concurso, sobre todo, de nuevo, porque se ha reabierto otra vez un debate que estaba socialmente cerrado, y se ha comprobado que aquí no era rentable, lo que decíamos de hace tiempo no era rentable, sin subvenciones, la feria taurina, no solo en Gasteiz, sino en otras ciudades del Estado, pues no se celebraría, sin subvenciones públicas, me refiero. Y luego es que aquí la ciudadanía le había dado la espalda, no de ahora, sino de hace ya muchísimos años a la feria taurina. Este año no hubo feria taurina, nadie le ha hecho de menos, y creo que no pasó nada, la gente se lo pasó bien, y a partir de ahora, pues, trabajar por unas fiestas más éticas, desde nuestro punto de vista, el trabajo a largo plazo sería espectáculos sin animales, como los circos sin animales, pues, llevarlo a no salir de la arena, con el tema de las vaquillas, con el tema de los burros, pues ya no hay carrera de burros, pero los burros que se pasean, o los bueyes que se utilizan, pues, seguir trabajando a largo plazo en eso, porque al final entendemos que hay que apostar por unas fiestas más éticas, y creo que la sociedad del siglo XXI, y estamos viendo los espectáculos que ahora están triunfando a nivel mundial, ya no se utilizan animales, y yo creo que ese es el presente y el futuro de nuestra sociedad. ¿Por qué crees que el alcalde sacó este concurso? Pues yo creo que ha sido por quedar bien, o sea, quedar bien con todo el mundo, y creo que en este sentido, en esto no se tiene que quedar bien, o lo que se tiene que hacer es una postura política, y ya creo que tenía, antes lo he comentado, suficientes argumentos como para no volverlo a sacar, incluso el decir, bueno, ya lo sacamos en el pasado y nadie se presentó por volver a sacar, que lo único que ha hecho es revivir un debate que ya estaba cerrado, yo creo que era por quedar bien con todo el mundo, que al final, desde mi punto de vista, es un error. Bueno, de cara ya a este año, ¿qué cambios crees que deben darse en la ciudad y qué esperas de este 2018? Pues, o sea, es un cambio muy... Yo lo que espero, ¿no? Es que, primero, a nivel un poco municipal y a nivel político, desde Irabasi siempre hemos apostado por que hubiera una mayor unidad de las fuerzas esas del cambio, las fuerzas de izquierdas, entre Irabasi y Irabasi, podemos, y este grupo, ir a Irabasi ganar. ¿Por qué es importante? Porque al final hay que equilibrar las fuerzas en el ayuntamiento, porque a grosso modo, con nuestras diferencias, tenemos objetivos comunes y creo que una unidad de la izquierda es importante en el ayuntamiento. Y a nivel un poco más de calle, pues a mí me gustaría una Victoria Gastis que siguiera avanzando en la Green Capital, pero una Green Capital de verdad, el seguir trabajando por una mayor movilidad sostenible, por una mayor red de videgorris que pudieran sostener, por seguir solucionando temas importantes como la contaminación en los ríos o también el tema de las gravedades de las artes, que está pendiente, por una Victoria Gastis mucho más feminista, viendo la luz de proyectos como la de Macumenechea, por ejemplo, una Victoria Gastis que también cuide a las personas más vulnerables, en fin, una Victoria Gastis en la que todas las personas podemos vivir mucho mejor. Yo creo que eso, que son unas palabras muy bonitas, pero que después las acciones son lo importante, es lo que realmente tenemos que trabajar. Yo creo que de este grupo, por lo menos, si es una opinión personal, con respecto a los otros grupos, creo que somos el grupo igual quizás que miramos más de una manera transformadora la ciudad, con iniciativas como antes hemos comentado, desechos de alimentos, otras iniciativas de consumo de agua, para reducir el agua embotellada, con el tema de la comida vegetariana y vegana en nuestra ciudad. Es decir, siempre tenemos ese chip de intentar utilizar la política de una manera de transformación social y ambiental, y creo que ese es el camino y esperemos que sigamos por este camino del 2018. Con mucho trabajo por delante. Mucho muchísimo trabajo, porque no sé. Bueno, Óscar, vamos a pasar a hablar con nuestros tertulianos, a que te realicen sus preguntas. Yo soy Martínez de Gereño, muy buenas. Hola, Egunon. Fernando Velasco, Fernando Iglesias y Raquel Molina. Hola, Egunon. Muy buenas. Bueno, ¿quién empieza? Venga, por orden. Venga, yo sé. Egunon, bienvenido. Bueno, hemos estado hablando de la comida, sobre todo perecedera, que se echa a la basura, que habéis presentado un proyecto para recuperar y para concienciar a la ciudadanía de todo el alimento perecedero que se tira a la basura. Y me sorprende que ya en Vitoria consta de un proyecto, básicamente, que va en esa línea, que es el proyecto de Nevera Solidaria, que encima no lo hacen las instituciones públicas, sino que viene desde una asociación vecinal, así como de Salburúa, por ejemplo. Entonces, me sorprende que no se intente fomentar también ese proyecto, que a nivel nacional hay 13 neveras, creo recordar, en 13 ciudades distintas, en la cual en Vitoria tenemos solamente una, y por qué no, no quiere decir que vuestro proyecto tenga que ser sustitutorio al otro, ni viceversa, sino que podrían ser complementarios perfectamente y, por qué no, pues darle más valor a ese, no sé si lo habíais pensado también. Pues la verdad es que sería, pues mira, he de reconocer que no lo habíamos pensado, para que vamos a, yo prefiero ser claro que decir, bueno, medias verdades. Sí que creo que son complementarios porque al final la idea esta de la comunidad popular ni siquiera lo he dicho, no, no es una iniciativa de irada, si nosotros recogimos el guante de una serie de acciones que se están haciendo a nivel mundial, yo sí que considero que puede ser importante. Creo que hay el Cargunes donde se pueden llevar también en presupuestos participativos, creo que es una buena iniciativa, ya que parte de la asociación, vamos a decir, de un barrio, creo que puede ser muy interesante. Pero bueno, yo sí que os invitaría más a trabajarlo para que esto no se transforme en una, más una, ya sabes cómo funciona esto, una herramienta política o partidista que otra cosa, en trabajar en los presupuestos participativos. A mí me parece, yo ya lo conocía, me parece una situación muy chula, llevé un poco de eso cuando se estropeó la nevera y hubo que reponerla porque encima la de mi casa estaba a punto de dejar de funcionar y dije, bueno, pues ahora no es el mejor momento, pero sí que creo que es una buena iniciativa, pero yo lo pongo un día, por lo menos en un primer instante, en los cárceles de participación que hay en el ayuntamiento. Muy buenas. Hay dos frases que habéis comentado, una es que el gobierno de GASTID es un fracaso. Bueno, lo he dicho tanto con fracaso. Sí, sí, yo lo he sacado ahí de... Y la otra es que, bueno, hay que presentar una alternativa de gobierno viable. Claro, esto son dos frases, una, gobierno de GASTID es un fracaso, significa que la legislatura está finiquitada para grandes acuerdos con el Partido Unido de Estado y el PSOE, o sea, es una. Porque falta realmente, el presupuesto 2018 es una próloga, y luego ya estamos ya en la lucha electoral y todas estas cosas. Y la otra, el presentar una alternativa de gobierno viable, eso pasa ahí por modificaciones en cuanto a la presentación de candidaturas, de... se va a presentar, ya va a ser como tal, como está actualmente, con otras fuerzas, etcétera. Bueno, es que da mucho estas dos frases, ¿no? No cómo se lleva la práctica. Bueno, la primera, si te refieres a grandes acuerdos a nivel presupuestario de organizaciones fiscales, ya hemos anticipado que estuvimos en otros acuerdos, que realmente en los acuerdos presupuestarios no se han cumplido, entonces entendemos que desde nuestro punto de vista, y así refrendado por la Asamblea, pues ya esto supuso un punto final, ¿no? En ese sentido. No sé si igual, porque aquí también hablar de puntos finales en política es muy complicado, y luego se puede dar la vuelta a la tortilla, pero en principio no haber grandes acuerdos. Si te refieres a proyectos más concretos, bueno, podríamos, desde Irabasi, sí que vemos, por ejemplo, con buenos ojos el tema del BEI, ¿no? El famoso BRT, BEI, etcétera, ¿no? Entonces, conociendo mejor o con más transparencia el proyecto, que nos hubiera gustado con más transparencia, entendemos que si nos referimos más a proyectos más concretos, como la Stichan Choquia, como la Macumenechea, como el tema del BEI, pues podemos llegar a acuerdos. Con respecto a lo segundo, te voy a ser totalmente sincero, o sea, de momento no... Irabasi, como antes he comentado, está compuesto por Eskeranitsa, que se hicieron ir a IECUO Verdeak, somos dos fuerzas diferentes que tenemos que hacernos estar presión primero a nivel individual, y luego pues trabajar con otras fuerzas políticas, a ver si hay acuerdo o no. Yo con la frase que he dicho, no es para que hubiera en las próximas ediciones no es una coalición a tres bandas, ni nada parecido. Yo lo que hablo es el ahora, ¿no? El ahora en el ayuntamiento hay tres fuerzas, igual que en juntas hay tres fuerzas, que es Eskerrería Bildu, podemos seguir ahora así, y en el ayuntamiento, en lo que estamos en común, el trabajar de manera conjunta. Nada más. No era mirando ya a las elecciones, porque realmente con el trabajo que tengo en el día a día ni siquiera puedo pensar en el año 2019. Yo ya más que en un bloque de tres, pues el hecho de que Irabasi en unos momentos, los que componen Irabasi, están ahí con Podemos en unas elecciones, en las municipales están... Bueno, no sé si hay planteamientos... Si me preguntas... Bueno, nosotros lo intentamos en las anteriores elecciones y antes he comentado, la unidad C es importante y ojalá, pero creo... Ojalá se pueda reproducir también en las próximas elecciones lo mismo que se ha reproducido en el Parlamento Vasco a nivel estatal. Y creo que con eso ya te he respondido bastante. Pero es una opinión personal, ¿eh? No, yo, a ver, entiendo que eso, bueno, pues es desde luego un debate interesante. Como bien dice Óscar, también hay ejemplos como el del Parlamento Vasco con la fórmula del Carquín-Podemos, que pueden ser ejemplos interesantes o vías hacia las que avanzar. Mi pregunta hoy era, desde luego, o yo quería ir por otro camino. Recientemente, bueno, en los últimos tiempos se ve Vitoria-Gasteiz como un destino turístico interesante, atractivo, ¿no? Hay, bueno, una de las principales razones por las cuales parece que se está presentando Vitoria-Gasteiz como un destino interesante es el tema de la Green Capital. Ver realmente que el modelo turístico o la propuesta turística que se está ofertando desde Vitoria es realmente respetuosa con la propia Vitoria-Gasteiz, con el medio ambiente, o por el contrario, se puede avanzar o se puede hacer un proyecto turístico muchísimo más interesante y muchísimo más respetuoso, ¿no? Quizás para la propia Vitoria. Bueno, yo soy ambicioso, porque es un tema más, pero yo soy ambicioso en este sentido. Creo que se pueden hacer mejor las cosas, aunque se está trabajando, ¿no? Ayer, concretamente, pues le preguntamos a la concejala de promoción económica, que es la de turismo, sobre este tema del turismo sostenible, el turismo verde, y sí que se está trabajando. Las cosas como son. Yo cuando tengo que criticar, y cuando creo que se están haciendo cosas, las digo, ¿no? Se están haciendo cosas, se están haciendo grandes cosas en el departamento, creo que todavía se pueden hacer más cosas. Y para potenciar este turismo verde, turismo sostenible, entre otras iniciativas, nosotros creemos que tiene que tener un punto físico, ¿no? Y para ese sentido, pues por ejemplo, en la antigua gasolinera Goya, que ahora, aunque parece que es un cambio de cronos, cada uno pide una cosa, nosotros ya desde hace un tiempo, cuando conocimos que había un proyecto del gobierno municipal de situar ahí la oficina de turismo, todo lo que hicimos, dar una vuelta de tuerca un poquito más, y decir, vale, es mantener la oficina de turismo, la actual de la Plaza de España, tal cual está, porque entendemos que es un sitio muy importante, y centrar esta, aunque también se puede, lógicamente, hablar de otros puntos de la ciudad, pero centrar esta más en ese turismo verde, también con alquiler de bicicletas, con, bueno, pues con las rutas, ¿no?, que pueda haber en nuestro entorno, en todo el territorio, que tenemos un territorio a la vez espectacular para ese turismo rural, turismo verde, o sea, es que creo que la potencialidad que tenemos, y sobre todo para que los turistas vean lo orgullosos que estamos de una cuestión que ya no solo es por el título, que yo creo que ya lo del título ya se quedó atrás, sino por ese sentimiento de green capital, que después hay que trabajar en todos aspectos, como el tema del reciclaje a nivel personal, todo el mundo, pero en este sentido, a nivel turístico, es una potencialidad, y encima atrae un turismo de calidad, cuando vamos a un turismo de calidad, creo que ya todo el mundo nos referimos, más respetuoso, no solo con el medio ambiente, sino también con nuestro patrimonio, es importante, el otro, pues ha habido unas cuestiones que se van a estudiar este año, que nosotros solicitamos, que es el impacto de la huella de carbono, el impacto que puede tener el turista cuando viene a nuestra ciudad, se va a realizar este 2018, pues cuando lo tengamos, igual nos sorprendemos del poco impacto que tienen, entonces igual hay que trabajar, o si no, igual hay que potenciar, pues la posibilidad de crear, por poner el ejemplo, bueno, transporte para turistas, como ocurre en otras ciudades, transporte público, lógicamente, pues para facilitar el menor impacto que hay por nuestra ciudad, o se verán las iniciativas que se puedan trasladar, en un futuro, pero yo creo que lo primero es lo visible, y lo visible es esa oficina de turismo verde. Bueno, mi pregunta va un poco de cara a los presupuestos, porque ha definido Aira Basi como un grupo transformador, entonces, ¿por qué un grupo transformador desde el primer momento se niega a negociar los presupuestos y a intentar por lo menos lograr la transformación que quieren o llegar a los acuerdos que quieren y obviando ya que los anteriores acuerdos no se han llevado a cabo, obviando ese argumento, ¿por qué no intentan el primer paso, que es esa negociación, por lo menos? Ya, es que si lo obviamos es como partir de cero, pero es que no partíamos de cero, esa es la situación. Entonces, cuando hablamos de esa transformación es real, o sea, yo creo que hay desde el 13 de junio, creo que es evidente que nadie puede achacar a este grupo el no haber intentado llevar acuerdos. Llegamos a esta situación, llegamos a una situación en la que cedemos en el primer año, nos fallan, bueno, damos otra nueva oportunidad, te vuelven a fallar. Yo creo que es que esa falta de confianza ya es evidente y nos hace que no podamos partir de cero. Ojalá se pudiera partir de cero, pero es que tampoco hay, no había ningún condicionante que nos diera avisos a que se pudiera ni siquiera cumplir lo que se podría acordar. No sé si me explico bien, porque tampoco había ningún compromiso claro de no utilizar PMS para cualquiera, es que en ningún momento tampoco ha habido desde el gobierno municipal el decir, pues bueno, pues para llevar acuerdos en vez de PMS que es lo de venta municipal que está supeditado un poco a ver lo que ocurre, es un poco futurible, pues sacrifico yo mi partida para las que no había ningún acuerdo, entonces ante esa situación tampoco podíamos llegar a ningún acuerdo. Y después es lo que antes he comentado, es que ha habido algunas situaciones que no nos han gustado porque entendemos nosotros de la participación ciudadana como algo vital y ese recorte en los presupuestos participativos del 50% nos dolió especialmente y después lo de la consulta ciudadana la manera que se frenó especialmente pues no fue la correcta, ¿no? Entonces, todo esto creo que se tiene que ver en su conjunto porque el ver la pincelada de lo que ha ocurrido en los últimos presupuestos desde el punto de vista es un error, ¿no? Creo que ese ha sido el punto final de una serie de episodios que ha habido anteriormente que ha llegado a esta circunstancia. Bueno, Oscar, lo dejamos aquí, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, supongo que tienes mucho trabajo, tú solo como concejal del grupo tienes mucho trabajo por delante, ¿no? Sí, bueno, es lo que toca este año pero yo súper a gusto, Porque antes, siempre hablo del trabajo que tengo pero para mí es un privilegio el por lo menos dedicarle estos cuatro años a algo que yo considero que es importante y que todo el mundo, yo también a todo el mundo invito, ni siquiera por siglas a intentar participar en la vida política porque también después cambias un poco el chip a la hora de hacer valoraciones y de hacer críticas y sobre todo de valorar lo que tenemos en esta ciudad en Vitoria de Astéis. Por nada, ha sido un placer y muchas gracias. A vosotros. Y nosotros despedimos a nuestro invitado y continuamos con la tertulia aquí en VTV.